Te dejo esta receta de cómo hacer estas ricas donas de camote. Quedan ricas de deliciosas. Para empezar, primero ponemos a cocinar estos dos camotes. Amigos, hoy vamos a hacer una rica receta de unas donas. Para eso necesitamos aceite para freír, 3 tazas y media de harina, media taza de azúcar, media taza de suero de leche o buttermilk como tú la conozcas, 3 huevos, 3 cucharadas de mantequilla, 1 cucharadita de canela, 1 pizquita de sal, 1 cucharadita de porvo para hornear, 1 cucharadita de vainilla. Vamos a ocupar dos camotes o lo de una taza de camote ya pelado. Esto ya los puse a cocer, ya están suaves, ya nada más los vamos a pelar. Para espolvorear nuestras donas, una poca de azúcar y canela. Bueno, primero vamos a empezar a pelar el camote para batirlo muy bien. Ahora sí, lo vamos a aplastar muy bien. Así, y vamos a medir a que nos salga lo de una taza. Listo amigos, ahora sí ya tenemos lo de una taza. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a batir bien la media taza de azúcar y las 3 cucharadas de mantequilla. Vamos a cremar muy bien. Vamos a batir bien esto. Ahora que ya batimos eso, vamos a agregar los 3 huevos. Y a batir. Ahora vamos a agregar el suero de leche. Y también agregamos el camote. Una taza de camote. Ahora vamos a volver a batir muy bien. No nos olvidemos de la cucharadita de vainilla. Casi me olvidaba. Volvemos a batir. Ahora que ya lo batimos, que ya tenemos todo este revuelto, vamos, ahora vamos a agregar la harina. La vamos a pasar por un colador. Aquí también le agregamos la pizquita de sal. La canela. Y el polvo para hornear. Ahora empezamos a mover así. A que se mezcle bien todo. Le seguimos agregando el resto de la harina. Así y así seguimos moviendo hasta que esté todo bien mezclado. Aquí ya la vamos a empezar a amasar con la mano. No amasarla tan fuerte, solamente así. Que quede unido todo. Ahora ya ponemos lo último de la harina. El polvo de la harina. Ahora sí, seguimos uniendo la masa. Sí, ya casi estamos terminando de unir bien toda la harina. Pero sin aplastar la masa. Suavecito, nomás uniendo, uniendo. Ahora, amigos, ya la tenemos aquí así. Aquí en nuestra tabla le vamos a poner harina. Y ahora vamos a poner nuestra masa. Un poquito más de harina encima. Y ahora sí la vamos a poner delgadita del tamaño que va a salir nuestra dona. No muy gruesa, no muy delgada. Bueno, ahora sí le aprendemos a nuestro sartén donde vamos a freír las donas y le vamos a agregar el aceite. Bastantito aceite para poder freírlas muy bien. Ahora, en lo que nuestro aceite se está calentando, vamos a usar un molde, el que tú tengas, para cortar la dona. Para darle la forma. Aquí le corto aquí y en el centro, con cualquier otra cosita, le cortas. Así. O si tienes uno de estos, también lo puedes usar así. Así vamos a ir haciendo todas. Ya que las tenemos aquí así, le quitamos esto para volver a incorporarlo y después volver a hacer más donas. Ahora sí, amigos, ya que tenemos el aceite caliente, ahora sí las agarramos con cuidado y las ponemos a freír. Si te caben una o de dos. También preparamos aquí ya el azúcar con la canela. Solamente vamos a revolver todo muy bien. Las volteamos del otro lado. Nos aseguramos que queden bien cocinaditas. Y listo, amigos. Ya que ya están cocinadas, ahora sí las sacamos y las ponemos aquí a escurrir en un plato. Mirad, te tienen que quedar aquí así. Y así vamos a continuar con las demás. Las ponemos aquí con cuidado. Y así como ya están un poco tibiasitas, las vamos a poner en el azúcar a que queden bien bañaditas de azúcar. Y seguimos haciendo las demás. Ahora sí, amigos, vamos a probar nuestras ricas donas de camote que quedan ricas de deliciosas. Mira, así nos quedan de un lado y del otro lado quedan así. Amigos. Súper suaves por dentro y por fuera crujientes. Riquísimas. Prepara tus donas. No te olvides de suscribirte y nos vemos a la próxima. Adiós.